Muy buenos días a todos y bienvenidos a Estados Unidos. Mi nombre es Luis Kenny Benavides Blandón y soy el gerente de operaciones de la empresa H&A. H&A significa que la letra H proviene del apellido de la familia Hill y la letra A proviene del apellido de la familia Adler. Nuestra empresa se dedica a la producción de fresa, arándano y frijoles verdes. También estamos trabajando en la producción de SAD, o sea, grama, para proveer a la residencia de Estado de la Florida. Nuestra empresa está realizando este video para ustedes que vienen a apoyarnos en esta cosecha 2020 para que tengan mejores herramientas y tengamos un mejor éxito a la hora de cortar la fruta este año 2022. La familia Adler, la familia Hill, tienen muchos años recorriendo en el área de la producción agrícola y proveyendo alimentos en Estados Unidos, pero además de eso, proveyendo empleo para todos ustedes. Esperamos que tengamos una mejor cosecha este año y hagamos todo acorde a las normas y a las leyes que tenemos en esta nación. Muchísimas gracias y bienvenidos nuevamente a nuestra empresa y espero que Dios los bendiga. Nosotros somos una familia con una larga historia en la producción de comida para la comunidad. Nuestra empresa produce arándano para ser vendido en el mercado local y en el mercado nacional y exportado a como lo dije en la introducción. Por muchos años, nuestra empresa y los cortadores han estado perdiendo dinero por los errores que se hacen en el campo durante la temporada de cosecha. Mientras nosotros estamos trabajando en 100 acres de arándano con 500 cortadores, es muy difícil el control de la calidad de la fruta, pero no es imposible. Estos errores se pueden evitar cuando las personas saben lo que ellos están cosechando. Cuando nosotros estamos cortando la fruta, nosotros no estamos supuestos a cortar fruta verde, fruta roja, fruta pequeña, fruta sobremadura, fruta mojada o fruta con algunas enfermedades. Algunas veces las personas no pueden identificar enfermedades en la fruta. Por eso es que nosotros estamos en el campo para mostrarles qué es lo que nosotros esperamos que ustedes corten. Y nosotros estamos haciendo este video para mostrarles todos los factores que necesitamos evitar para ahorrar dinero para todos. Recordemos, después de que nosotros cortamos la fruta equivocada, no existe la manera de que esa fruta regrese a los árboles. Si nosotros cortamos la fruta equivocada, esa fruta se perdió y al final la temporada se acorta. Eso significa pérdida de dinero para todos. Cuando esta fruta va hacia la empacadora, el problema se convierte peor porque las frutas enfermas, la fruta verde, la fruta roja, es sacada de la línea. Cuando esto pasa, una fruta buena también se va con ellos. Eso es perder dinero. Primero, los dueños de finca pierden dinero porque nosotros estamos tomando la fruta del árbol cuando no está lista para ser cosechado. Segundo, los cortadores pierden dinero porque la temporada se acorta. Finalmente, todas las familias pierden porque va a haber menos productos disponibles para disfrutar en el mercado. Hablando de las técnicas siempre, de cómo nosotros podemos hacer una mejor cosecha, queremos demostrarles en estas pequeñas plantas que ya tenemos frutas maduras, cuál es la manera correcta e incorrecta de cosechar la fruta. Aquí tenemos a este compañero que ya tiene esta cubeta llena de fruta. Y como pueden ver, él la tiene al frente de la cintura. Cuando él se posiciona en la rodilla para agarrar la fruta de las ramas bajeras, nosotros peligramos en que él bote la fruta al suelo. Segundo, en esta misma manera que él está haciendo, cuando él se levanta, cuando él se levanta, él tiene que proteger la cubeta para no perder lo que ya él cortó. En esta planta nosotros también podemos ver, identificar la fruta azul, pero también podemos identificar la fruta que ya está dañada y es la fruta que nosotros no necesitamos que la pongan en la cubeta. A la misma vez tenemos fruta que ya se pasó de madura, que no necesitamos que pongan en la cubeta, porque esto va a ser pérdida en la empacadora y nos va a traer fruta buena con ella cuando se esté cogiendo. Siguiendo con la explicación, nosotros podemos ver a este compañero donde tiene la cubeta. La cubeta está en el lado derecho de su cintura y como podemos ver, la fruta no está en ningún riesgo. Si él viene y se levanta, él completamente puede dejar la cubeta, él no golpea la planta y no nos arriesga botar fruta de la planta también. Y de esa manera, la fruta está más a salvo. Sin embargo, él tiene el mismo problema que hemos venido cometiendo. Como podemos ver, la cubeta tiene demasiada fruta verde, tiene demasiada fruta roja, fruta sobremadura y fruta enferma. Eso nos genera problemas. La técnica está correcta, pero él está cortando mal. ¿Qué pasa cuando nosotros cosechamos fruta mojada y fruta suave? Nosotros no podemos cosechar fruta mojada porque nosotros empacamos la fruta fresca. El agua hace a la fruta más suave y esto puede provocar líquidos sobre otras frutas, causando mayores daños. El mismo resultado pasa cuando nosotros cortamos la fruta suave en el árbol. ¿Cómo nosotros evitamos todos estos problemas para tener un mejor éxito en la cosecha? Para evitar estos problemas, primero nosotros tenemos que ser personas disciplinadas. Tenemos que ser organizados. Tenemos que saber seguir instrucciones. Mantener a nuestros supervisores dentro del fil y no fuera del fil. Tratar a las plantas como seres vivos. No causar daños a las plantas. No causar daños a la propiedad. No dejar basura en los campos. Lavarse las manos antes de cosechar la fruta. Lavarse las manos después de que nosotros usamos los baños. Nosotros debemos solamente cortar fruta azul para tener éxito. Nosotros no debemos cortar fruta verde. No debemos cortar fruta mojada. No debemos cortar fruta pequeña. Nosotros no podemos cortar fruta con enfermedad. Si nosotros no sabemos, para eso tenemos un supervisor en el campo. Poner la cubeta en la cintura. No poner la cubeta en frente de la cintura. No mover la cubeta cuando tenemos fruta azul, o sea madura, dentro de la cubeta. Y debemos proteger la fruta del sol y la lluvia. Hermanos, estamos llegando al final de este video y espero que estas pocas herramientas que nosotros le estamos dando le sirvan para el éxito de esta cosecha 2022. Posiblemente no sean muchas las técnicas que mostramos, pero creemos que son las técnicas básicas para que nosotros no cometamos más errores en el campo. Que Dios me los bendiga. Bienvenido nuevamente a Estados Unidos, hermanos mexicanos. Sabemos de que ustedes son profesionales, son una mano de obra de calidad y que también nos van a ayudar a obtener mejor éxito en esta cosecha. Que Dios los bendiga a todos ustedes y que Dios bendiga a este país que nos da la oportunidad de tener empleos dignos. Que nos ayuda a recolectar dinero para tener para nosotros y para nuestra familia fuera de este país. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Gracias.